Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Y vamonos, tremendo partidazo tendremos y es que amigos la selección mexicana femenil se enfrenta a la selección de Brasil en las semifinales de los Panamericanos de Chile 2023. Así es amigos, tremendo partidazo se nos viene. Antes de comenzar con este video, ve dejando tu like, dale me gusta en forma de apoyo si tu crees que la selección mexicana femenil, las chicas, vencerán a la selección de Argentina y conseguirán su boleto a la gran final de los Panamericanos. Como sabemos, estos partidos no son transmitidos y si tu no te lo quieres perder, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificación para que no te pierdas de ninguno de nuestros partidos. Martecito futbolero y en esta ocasión amigos damos inicio a las semifinales de los Juegos Panamericanos de Chile 2023. Y en esta ocasión amigos la selección mexicana femenil se enfrenta a la selección de Argentina femenil en las semifinales del torneo. Así es amigos, este partido vaya que es importante, ya que de ganar las chicas estarían obteniendo su boleto a la gran final de los Panamericanos, donde seguramente las chicas, la selección mexicana femenil se volverá a ver las caras con la selección de Chile. Pero amigos, para ello es importantísimo ganar el día de hoy. Como recordaremos, el tricolor femenino, las chicas vienen de enfrentarse a la selección de Paraguay y en esa ocasión amigos lograron sacar la victoria, ya que las chicas golearon 4 goles a 1. Así es chicos, la selección mexicana femenil anda bastante bien, llega bastante motivado. Ojo amigos, que si logran vencer a la selección argentina, mi pronóstico para la selección femenil es que conseguirá la medalla de oro. Pero amigos, para ello ya veremos que tal les va contra la selección argentina, una argentina que no llega tan bien, ya que viene de perder algunos partidos. Si la comparamos con México, México llega invicto y bueno, la última vez que estas dos selecciones se enfrentaron, las chicas se lucieron y terminaron por golear a la selección argentina. 6 goles a 1, hace aproximadamente un año. Y bueno amigos, el partido de la selección mexicana femenil entre la selección de México y Argentina lo podrá seguir por la señal en vivo de... Amigos, estos partidos lo podrán ver por el canal de Panamá Sports, también lo puedes ver por el canal de Marca Claro. Y bueno, dará inicio a las 10 de la mañana, recuerden que estos partidos son bastante tempranos. 10 de la mañana, tiempo de México, 8 de la mañana, tiempo de California de Estados Unidos.